Cara a cara, Mauricio Islas. Me ha bloqueado mucho en la parte del cine, por ejemplo, porque dicen, eres actor de novela. ¿Te encasillaron si entes tú en algún momento? Sí, claro. Laboralmente estaba hasta arriba y todo el rollo, pero emocionalmente estaba muy quebrado. Mi relación no estaba bien. Yo sé lo que es estar loco en un clóset siete horas. Sí, definitivamente el escándalo que marcó tu vida más grande fue este... Me marcó más la separación, me marcó más el pensar que podía perder a mi hija, me marcó más inclusive haberme salido de Televisa. Y empiezo este viaje, y en este viaje es cuando descubro mi adicción al sufrimiento. O sea, que es, si yo no sufro, no soy feliz. Cuando lo siento, cuando siento que todo está bien, que todo está perfecto, que esté en orden, yo me autoboyqueteo o te metes el pieto solo. No tengo ningún problema con nadie, son decisiones que tomaron y que también me llevaron a experimentar algo que hoy no me arrepiento de haberlo vivido.